El rhodesiano, el porcelain, el dalmatian. El rhodesiano, el presidente de la FCI y el presidente de la Comisión de Exposiciones. El rhodesiano, el presidente de la Comisión de Exposiciones. El rhodesiano, el presidente de la Comisión de Exposiciones. El presidente de la Comisión de Exposiciones. El rhodesiano, el rhodesiano. 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 El rhodesiano.